Bueno, venga, ¿por dónde comenzamos, Nuria? ¿Cómo nos quedamos la última vez, te acuerdas? Nos quedamos que hicimos con Paul un tripartito, porque íbamos a hacer un podcast premium, y no lo he hecho. ¿Qué ha pasado aquí? Que después de... Recapitulemos, ¿cuál era la idea inicial? ¿Por qué querías, tenías en la cabeza hacer un podcast premium? La cosa es, somos el podcast en abierto más escuchado de España de nutrición, tres millones y medio de reproducciones, ahí seguimos, de los 70 episodios que llevamos. Vale, esto es muy fuerte. Sí. Porque, a ver, son 70 episodios... Aún estoy en shock. Para que te hagas una idea, NordicWire, que es un canal de YouTube que llevamos seis años, diría, un vídeo a la semana, o sea, no son muchos vídeos, 200, tenemos cuatro millones de visualizaciones. Yo ya afirmo, ¿eh? Con YouTube es mucho más fácil pillar... Pues sí, a mí me está costando la vida. Y mira que el podcast en YouTube es lo más visto, es decir, el mérito es de YouTube. En mi podcast el mérito es YouTube, por eso yo a todos os digo, tenéis que hacer el podcast en vídeo y colgarlo en YouTube, porque es ahí, ¿eh? Donde están la mayoría de reproducciones, la suma también de iVoox y de Spotify, pero sobre todo YouTube. Nada, dijimos, esto es el mejor branding de nuestra historia. De hecho, he salido a Emprendedores este mes gracias a Corti, diciendo, el reportaje es cómo lanzar un podcast y monetizarlo, y contamos tres casos, y el mío y el de Corti se parecen porque nos ha servido de branding, pero ya han abierto. ¿Han hecho un artículo sobre monetizar podcast y no me han llamado? ¿No? Bueno, porque salíamos tres. ¿Pero esto que lo ha hecho este artículo? Salía el de aquel que es tan famoso, bueno, no me acuerdo, el sentido de la birra, perdón, cosas así. Entonces pensamos, claro, vamos a hacer el podcast premium dentro de la comunidad, porque sabéis que tenemos la membresía de Soy Como Como, e intentamos cada día darle valor, poner cosas nuevas, Discord ha sido, ahora que tiene recorrido, wow, es increíble lo de Discord, y lo estamos gestionando bien con 4.000 personas dentro. Y hay hilos. Hostia, y dos Discords, catalán y castellano. ¿Pero hay hilos, eh? Claro. Vale, vale. Sí, sí. Es que aquí la gente se queja que no hacemos hilos en el Discord. Y es verdad, no hacemos. ¿Qué quieres? ¿Qué son hilos? No, no, o sea, dentro de los canales, tú puedes crear, cuando vas a hablar de un tema en concreto, por ejemplo, las vallas de Bolli, de Goyi, pues tú, ¿qué te enfadas cuando hago la broma de las vallas de Goyi? No, es que estoy concentrándome de a ver si hay hilos o no hay hilos en mi Discord. Entonces, cada vez que tú abres un tema nuevo, tú creas como un subcanal dentro del canal. Ya, lo hacemos poco. Entonces la gente lo tiene que comentar. No hay hilos. ¿Vale, chicos? No hay hilos. Venga. Pero bueno, no estoy yo en Discord. Les va bien y no hay hilos. Se nota que no estoy yo, ¿verdad? En Discord. Haciéndolo, hay todas las dietistas y las jefas de Discord. Y entonces dijimos, Podcast Premium, Mambler, Tut, que hace tantos años que os escucho, que no sé qué, que queremos ser pioneros y visionarios. A mí me pasa una cosa con vosotros. Vosotros vais muy por delante siempre, cuando ya no tenías todo esto montado, ya lo eras. Cuando venías a trabajar en la radio conmigo, tenías ahí tu ordenador de Apple y todos estábamos ahí en plan, ¿este tío qué hace? ¿Por qué se abre un ordenador diferente que tiene una manzana? Pero después, cuando yo encajo todo este conocimiento y know-how de lo quiero hacer ya porque es el futuro, el Podcast Premium, lo tengo que encajar con mi sector y mi tipo de público, que a veces no está tan acostumbrado. Y Discord fue un dolor de barriga guapo, porque tengo un target femenino de tan poco muy tequi, de poco interés, de más ruido, porque estamos promoviendo una vida más slow y no más canales de ruido, tipo Telegram y WhatsApp, y la gente ya no quiere ni las pantallas, rollo, te escucho, mientras ando por la playa, y entonces dijimos, claro, tenemos que... Por eso me gusta tanto audiocursos.com que ha hecho boluda, ¿no? Porque es como... Perdona. Tú lo hiciste ya. Ah, vale, vale. No, y aquí falta mejora técnica. Mi socio decía, Podcast Premium no está depurado hasta que Víctor y todos estos no nos cuenten que ya todas las plataformas lo hacen, que no hay que poner una cosa muy complicada de la URL en el feed. ¿Por qué? Porque tenemos 5.500 socias a día de hoy, de las cuales 3.000 como mucho están dentro, 2.000 se están perdiendo Discord y es donde está el gran valor. Hostia, ¿qué hacemos si el gran valor está en Discord? Les contamos un resumen en PDF una vez al mes, tú imagínate, el podcast se lo contamos de tal, porque no está tan en la calle. Y entonces, yo voy metiendo prestaciones los próximos años en las que en todos sitios hay una barrera tecnológica, las pierdo. Se irán. ¿Has visto lo que hemos hecho del canal de Telegram ahora, de un asunto vuestro? No, porque ya pensé, ¿por qué vuelve a Telegram a hacer otra cosa nueva? He vuelto a Telegram. Sencillamente he aprovechado y he creado un canal de Telegram y ahora todos los contenidos de No seasunto vuestro están también en Telegram. Y funciona como una aplicación de podcast. O sea, y esto es precisamente para evitarme estos problemas de que hay gente que no sabe poner un feed en una app o no quieren entrar en Discord, etc. Y ahora, que no habrás entrado, pero te aconsejo que entres en el canal de Telegram, te lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Si tú vas al canal de Telegram... ¿Qué pasa? Mi mujer diciéndome cosas. Vale, entonces entras en el canal de Telegram y ves, tienes aquí todos los contenidos. De la misma manera que los publico en la web y los publico en el feed, todos los contenidos de No seasunto vuestro van también aquí. Tú puedes ver el vídeo, etc. Y no solo eso, sino además puedes comentar ese contenido que acabas de subir. Esto lo programo y de la misma manera que se publica automáticamente en YouTube, en la web y en los podcasts, se publica también en un canal de Telegram. Entonces... ¿Hay gente que está en Telegram y en Discord disfrutando de que son paralelos los contenidos? Es una vía más. Ese sí, claro. No, no. Aquí han entrado 250 personas. Yo es que hace tiempo que estoy... Bueno, que es demasiado Discord como para estar al día, por ejemplo, de lo que hacen los asuntos vuestros. Pero entro de uvas a peras y me da palo porque yo era la típica que te decía de Telegram a Discord ya y estábamos al día cuando estábamos en Telegram, tío. Pero al día en el sentido del debate. Sí. Pero los contenidos, esto es más contenidos y sí que es verdad que puedes comentar los contenidos. No, los contenidos siempre decimos también que tendrían que estar en Discord y Discord no resuelve poder hacer audio, vídeo, colgarlo, grabarlo. Tampoco lo resuelve bien. A mí me gustaría que la comunidad estuviera toda allí. Hoy, Masterclass, en directo, pasa y queda grabada. Esto no se puede. Sí, en el canal Telegram se puede y es lo que yo comienzo a hacer ahora, hacer directos en Telegram y la gente puede comentar, hablar mientras estamos en directo, etc. Se pueden hacer directos tipo Twitch, súper bien hecho. Sí, y además desde donde tú quieras, con OBS o lo que tú quieras, tú coges el link, lo pones en Telegram y ya te lo hace. Estas son algunas cosas que hace mejor Telegram que Discord y entonces, bueno, yo estoy ahí siempre probándolo todo y dando posibilidades y de momento lo del canal de Telegram me ha gustado. Pero vamos al podcast premium. La barrera tecnológica era un motivo y el otro motivo es que… No es siempre. – SyATün.